Y las personas inescrupulosas en República Dominicana continúan revendiendo mascarillas y guantes que sacan de la basura. Increíble, el gobierno ha advertido que usarlas traerá consecuencias para la salud. Laura de la Nuez está en Santo Domingo para contarnos qué acciones están tomando las autoridades. Laura, cuéntanos, esto es inverosímil. Efectivamente, es un engaño con un alto costo que continúa sucediendo en República Dominicana, a pesar de las alertas sanitarias y los cargos que podrían enfrentar los infractores. El acaparamiento y la especulación de productos de bioseguridad aumenta en Quisqueya y tras hacerse obligatorio el uso de mascarillas y guantes arreció su escasez. Las farmacias no tienen para la venta y los precios. Cuando aparece un suplidor no pueden ser costeados por la mayoría. Muchos han buscado alternativas como el uso de mascarillas de tela hechas en casa. Sin embargo, personas inescrupulosas han tomado de la basura elementos de protección desechables para limpiarlos y luego ponerlos a la venta, incluso usando a menores de edad. Esto no puede permitirse por el hecho de que estas mascarillas, primero ya no tienen ningún tipo de función porque en el lavado ya perdieron su capacidad, no son reusables. Y otra cosa es que no sabemos bajo qué condiciones esto se hizo. Estas mascarillas pueden estar contaminadas o infectadas de bacterias y virus, lo que llevaría otras enfermedades más a la persona que la compra en la calle. Las autoridades no confirmaron si existe una investigación sobre las imágenes, pero aseguran que no tolerarán esta clase de delitos. Ese tipo de actividad atenta contra la salud del pueblo. La Policía Nacional ha estado haciendo operativos a lo largo y ancho de todo el país. Han estado trabajando en ese sentido ya que esa práctica constituye una violación a la ley de salud. Esta no es la primera denuncia sobre el tema en el país, por eso los expertos del área de salud insisten en la importancia de acatar las órdenes y protegernos del modo adecuado. Recordar que yo estoy protegido por la parte de adentro, pero la parte de afuera está en contacto con el ambiente y entonces voy a tener en esta parte de afuera lo que es bacterias y virus. Agentes del orden entregaron mascarillas a personas que habían sido detenidas por no cumplir con el toque de queda y aunque el Ministerio de Salud y otras entidades han recibido importantes donaciones, aún es visible la ausencia de elementos de protección en la población de menos recursos. El doctor Ledesma especificó que las mascarillas de tela deben lavarse constantemente y pueden ser usadas por la población en general, pero solo para salidas puntuales necesarias, porque recordó que el aislamiento social es la mejor manera de protegernos. Regreso contigo. Regreso contigo.